Flor de un solo día, el Badén con paso de agua que fue construido por el Gobierno Regional de la Libertad en el sector La Gloria, en Virú, como una alternativa para el paso de vehículos pesados, colapsó por el incremento del caudal del río Virú, obligando a decenas de pasajeros y pobladores a cruzar el río en estas condiciones. Mujeres y niños arriesgan su integridad. Se lo vio el río, el Badén La Gloria, como ha sido construido con tubos y encima la tierra, pero sabe que esto se utiliza en un aumento, ha aumentado, se ha llevado la tierra encima y de paso todos los tubos. Por el momento, el único paso de vehículos hacia el sur es el puente urbano La Alameda. En el sector El Sanjón, maquinaria pesada intenta reducir el nivel del agua. Para el tránsito de vehículos livianos, los trabajos son lentos. Estoy ya una más de un mes pensando que van a haber pase, pero no hay, entonces tuve que salir de emergencia. ¿Tiene que salir los peligros, consejita? Sí, tengo. Ahora, supuestamente no hay que entregar hoy día este valleca acá, ¿no? Sí, así dijeron, pero no es así, mira, ahorita tengo que pasar así. ¿Cuándo estará así esta situación? Tenemos que ser regla rápido para poder trabajar, porque estamos sin trabajar, ya un mes que estamos sin trabajar. ¿Vos pueden trabajar tres horas ahí de tráfico, de mierda? Pobladores y viajeros temen una crecida del río en los próximos días, por las lluvias que se vienen registrando en la sierra. Si viene Semana Santa y se viene Semana Santa, hay lluvias en la sierra y el caudal de los ríos aumenta, pero estamos trabajando para eso, para descongestionar el tráfico para Virú y de paso favorecer a toda la población. Lenta también en la construcción del puente principal en la carretera Panamericana Norte. Gracias. 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 Gracias.